qué tal mis amigos qué tal mis amigos por aquí vamos buscando ríos estamos buscando río para la pesca un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes sigan viendo el vídeo y compartan compartan que ya buscamos un río pepa para pescar y vamos avanzando a los muchachos vean saludo amigos de pesca vamos a ver qué es lo que se hace el día de hoy vamos a buscar por ahí unos ríos a ver si encontramos el agua limpia por aquí estamos esperando los demás muchachos no se olviden amigos de compartir el vídeo pila compartan el vídeo más adelante los resultados más adelante seguimos como si hallamos no hallamos el río por ello muchachos de la pila amigo compartan compartan de me gusta y ya mismo los resultados vamos a ver cómo nos va el día de hoy pila y y y de la filapia, de la azúcar filapia, la piscina de Chauwe. Nos vemos, chau. Eso, no te pierdas, amigos, compartan el video. Ahí lo tenemos a Dani, Pocsi, de una, tío. Mil amigos, compartan el video, compartan de una. ¿Qué más, compañerito? ¿Para dónde? A coger los pencos, mila, de una, ya saben, tío, ahí. Sigue el lagarto por ahí, sigue el lagarto. Hemos llegado al punto, señores. Por ahí está la gente. Activa. Dormida. Tomele el patito que está allá. Mira lo que han arrumado este, oye. Los palos al lado, sí, ves. Ocho gambetas se han llevado de aquí, Tomás. Vamos a ver qué es lo que se hace en este mar de agua, Pila. De una, tío, aquí en el río. Bueno, bueno, mis amigos, por ahí finalizando la pesca de hoy. Por aquí están los pescados de Samuel Batida, Pila. Por ahí se despide. Pila, un gusto, un gusto. No cogimos nada ahí, no cogimos nada. ¿Y tu sarda? ¿A dónde está tu sarda? Aquí está el cable nomás. Pila, Pila, por ahí se despide también Don Martín. Por si de una. Vamos a ver eso, man. Aquí en el mes. Lo vemos. Y lo vemos al lagartito que está lavando la funda para poner los pescados. Ale. Otro programa de edición. Nos vemos en Pesca, Diversión y Locura. Denle like y compartan. Chao, mis amigos. Para otra edición. Listo. Listo, mis amigos, listo. Con esto nos vemos hasta una próxima oportunidad, Pila. Compartan la página y no se olviden de seguirnos. No se olviden de seguirnos.